¡Suscríbete al canal! 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 también los hot dogs que aquí les dicen dogos muy buena la comida y también hay muchas más comidas más que tal vez no se las puse pero pues ahí se las voy a poner de nuevo para que vean los ricos platillos de los que uno puede disfrutar y si tienen cualquier duda o quieren ver si si por donde están donde no estén en méxico pueden conseguir esos platillos ahí les ayuda a hacer búsqueda a ver qué es lo que hay cerca de ustedes para los que tal vez ya están allá y lo extrañan como un rico menudito un pozole todas esas cosas ricas bueno aquí yo termino con ese decir los veo para la próxima próximo moto blog que tengan un buen día hasta luego no 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 ¡Suscríbete al canal!